Oye mi amor, ¿qué haces? Ve, me mandaron este video que según el novelte llamó puerco, chécalo ¿Cómo chingados? Ay no, ay no A ver Hay gente hace lo que quiera con su puerco, con su cuerpo, ¿verdad? A ver, a ver, a ver Hay gente hace lo que quiera con su puerco, con su cuerpo Y pues a mí me hacen feliz, yo siempre me tatujo cosas que me hacen feliz No hay pedo, hombre Ese vato y yo ya sabemos que yo comí primero en la mesa, hombre No hay pedo No hay pedo, hombre Hermano, ahí estamos, ahí estamos hermano